Hola, buenas tardes, gracias por entrar al blog. Hoy día quería comentarles de una experiencia personal, ciertamente, pero que descubro que es común en mucha gente, sobre todo en empresarios o en altos ejecutivos, o en mucha gente que le va bien. No estoy diciendo con eso que a mí me va bien, pero es algo que siempre se repite cuando encuentras un equipo de gente exitoso. Y es esta decisión que tomamos, o que toman algunos, para contratar gente mejor que uno mismo. Yo lo hago en mi oficina, yo encuentro gente que sea mucho mejor en muchas cosas, en todo, o por lo menos en algunas cosas concretas. Y nada, los contrato, trabajo con ellos, aprendo de ellos, hacen súper bien el trabajo sin que me necesiten a mí tanto. Y al final formamos un equipo muy diverso, un equipo bien complementado, un equipo que funciona. Yo sé que mucha gente dice, bueno, a mí de qué me sirve este comentario en este blog porque yo no tengo una empresa, o yo no tengo la capacidad de decidir con quién trabajo, de repente porque son más jóvenes o están empezando recién su carrera o su negocio. Pero igual, yo creo que muchas veces tenemos en la vida la oportunidad de escoger, de escoger con quién vincularnos, con quién interactuar, quiénes son nuestros amigos o con quiénes estudiamos. Y yo creo que cuando uno busca siempre aprender de los demás y juntarse con gente que nos puede enseñar, al final termina siendo una ventaja súper buena para todos. Miren, lo hacemos instintivamente desde que somos chiquititos. Entonces, si uno está escogiendo a los jugadores para su equipo de fútbol, tú escoges al mejor porque quieres llevarte a los mejores, porque así tienes mejores posibilidades de ganar. Yo sé que mucha gente dice que eso no lo haría jamás su jefe o que hay gente que es acomplejada y que no le gusta tener gente más capaz alrededor o hay otros que se quedan con las ideas de los mejores y se las roban y las presentan como propias. Ciertamente, gente, yo le digo, en fin, gente que no es amable o gente que no es correcta o gente que no es entera, hace esas cosas feas. Es inevitable, es parte del juego. Pero los que sí tenemos las ganas de hacer las cosas bien, la ambición sana de hacer las cosas bien y en grande, tenemos necesariamente que recurrir a gente que sea mejor que nosotros. Sin temor a que nos serruchen el piso, sin temor a que nos coman vivos, sin temor a que al final nos hagan quedar chiquitos o nos hagan quedar mal. Porque si uno a la gente correcta y mejor que uno, la tiene motivada, comprometida, con un tema, con la labor en especial, la gente normalmente responde muy bien. Obviamente hay gente incorrecta y a mí me ha pasado como a todos, de conocer algún desleal por ahí o que se roba las ideas y después las toma como propias por ahí. Inclusive hay gente que me ha plagiado artículos, no se imaginarían. Pero no importa, eso es el hueso con que la vida siempre viene. Pero el resto de las personas, cuando son buenas y están comprometidas por nosotros y de nosotros reciben reconocimiento, aceptación y aprobación, y les gusta lo que hacemos, y confíen en que estamos haciendo las cosas por el bien de todos y por el bien superior, funciona súper bien. Así que, anímense, cuando tengan que coger a alguien en su grupo de trabajo en la universidad, alguien para trabajar con ustedes en su negocio, en su empresa, alguien para contratar en su empresa, en su área, en su división, arriesguense y van a ver que normalmente, a menos que no tengan un malvado, la cosa va a funcionar muy bien. Gracias y me cuentan. Chau.